¿Y por qué tú nomás tenés que hacer el aseo? Y Yanny nos encomendó todo el aseo. ¿A ustedes dos? Sí. Oye, ¿y tú vienes de patrona o vienes a quedar tu equipo? Hoy día hasta dos horas más mando. ¿Pero como qué? Bueno, ¿como qué? Como yo no. Después tengo que elegir en qué grupo me quedo. Ya, y vas a elegir respecto de qué... Ya están por oleando. Pero estamos conversando con Mela. ¿Cuál es...? ¿Por qué no? Yo te vi que sí. Pero no. ¿Cuáles son las condiciones que tiene un equipo para que tú estés...? Que gane. O sea, de hecho, nosotros vamos a ganar el otro. ¿En serio? Así que si te quieres quedar en el equipo que gana, tienes que quedarte entre nosotros. Ya puedo, oiga, quiero piña agua. ¿No va a ser? Si nada cambia. No. No. Sí. Yo te atiendo. ¿A cambio de...? A cambio de que tú algún beneficio me lo compartas conmigo. ¿Qué te gusta a ti? Chocolate. ¿Querés chocolate? Sí. Ya quiero agua y manzana. No te voy al chocolate. Pero mirando primero el chocolate. No, porque me lo traen ahora. ¡Ah, no! ¡No! No. O sea, hasta las cuatro de la tarde no va. Ya. Ya, cuando esté chocolate te puedo traer agüita y manzana y lo que quieras. Pero yo ni que llevo el coca también, que me pidió el coca. Y tu amiga, ¿cómo se llama? Pamela. Son amigas. ¿Con quién? Con la Pamela. O sea, yo acá no tengo ninguna amiga. Todos los que están acá somos compañeros de... Pero Leticia se fue. No, Leticia se fue. Leticia sí era mi amiga, pero ella se fue, entonces no está acá. ¿Y con ella cómo te lleváis? Nicole. Hola, Nicole. ¿Con Nicole? Eh... Somos compañeras. Andai Felia. Andai Felia. ¿Le contaste a la Angélica? ¿Qué? ¿Cómo está? Si ya sabe ella que anda con Matilda. Con Joaquín le ponés color. ¿Con quién? Con la Matilda, dijo. Ah, sí, pero... Me da lo mismo, me da lo mismo. Yo no soy se va a hacer nada. ¿Qué? Yo no he visto nada. No, porque está ahí durmiendo. No, está enferma. ¡Enferma loca, Taraspo! ¡Albor, no! No, pero mire, si a mí me da lo mismo. Y cada uno puede hacer lo que quiera. Oye, me estás diciendo en serio lo que me dijiste. Es verdad. ¿Del beso en la boca? Sí. ¿Por qué te estás limpiendo? Ajá. Pero si... Cada vez que entra... Consigues sábanas y le armas una cama... No, yo quiero mi cama, esa es la última. Por eso, por eso. ¿Para qué armarla? Y a la Sergen tiene que armarla. Pues yo quiero la última cama... Oye, pero esa es mía. Mujer, tú tienes que ver las camas que están para el lado de acá. Pero es que se va a correr porque yo quiero la de acá. Es la de acá. Es la de acá. ¿Qué? Yo no puedo dormir andando allá. Bueno, tiene que dar vuelta a la cama y todo. Con permiso. Te puedes cambiar a la cama de Leticia, Angélica. ¿Pero por qué? ¿Y tú elegiste en qué equipo vas a estar primero? No, pero eso va lo mismo. Yo quiero dormir en esa, esa es mi cama. Pero hay que cambiar, yo no dormir. Es cuestión con paja. Pero eso le estoy diciendo que tiene que dar vuelta a la cama y armarte la cama. ¿Y solo lo hace ella? No hay nada más. No, porque ella la encargaba. O sea, pero Pamela, si consideras que yo estoy haciendo mucho, ¿puedes mandar a otra a hacer la cama? No, hazla tú. La hago yo. Pero primero quiero saber en qué equipo vas a estar, porque si no, no hago nada. Yo elegiré más tarde que equipo. Bueno, entonces ahí te hago la cama. ¿La vas a hacer igual tú? Cuando digas en qué equipo estás, la vas a hacer igual. O si no, va a ser penalizada. Por eso, si la voy a hacer, no tengo ningún problema. ¿Qué? ¿Vienes a ser señora? Ay, con quien, con quien quiera. Me parece que sea señora para que hagas parir a todo esto. ¿A quién? ¿Por qué te va a ir? ¿Por qué no lo haces tú? Porque no pescan a nadie, pues ese es el punto. ¿Quién no pesca a nadie? Ni un sirviente. ¿Y por qué no? Pregúntale. ¿Por qué no pescan a nadie? Sirviente. Dale, yo le di las órdenes y las tienen que cumplir, y si no las cumplen, yo los picaneo, los pegaré hasta que las cumplen. Ella no cree que te le diste un beso en la boca a la Matilde, con lengua. No, si ya sabes, ya le conté. ¿Que le diste un beso con lengua? Sí, sí, ya le conté. ¿Y por qué dice que no te cree? Bueno, pero sería problema ella nomás. ¿Ya no la querís? Ah, sí la quiero mucho. ¿Y por qué entonces le diste un beso en la boca a otra persona? Porque hay distintas formas de cariño. Ay, por favor, no tienes que estar explicando nada. ¿Estás enamorado de ella? ¿De quién? ¿De la Matilde? No. ¿Y de la Angélica? Tampoco. ¿Ah, no estás ni ahí? No, yo no dije eso, eso lo dijiste tú. Te estoy preguntando. Pero por eso yo te estoy respondiendo.